La única forma que puedas meterle el líquido va a ser que calientes este a más de la presión. Y para eso, pues nos evitamos la fatiga aligerada. Y mejor metemos por gas, porque aquí vamos a evitar el fraccionamiento de los gases. Metemos el 30% líquido y el 30% lo metemos por gas, porque es por el único lugar donde vamos a poder meter. Recuerden que una es de descarga y la otra es de succión. Y por ahí eso te va a solucionar el otro por ciento de las libras que nos hagan falta. Cuando se trata de cargar gas, ¿ok? Cuando se trata de cargar gas, siempre utilicen una báscula. Pongan la báscula y súbanlo arriba de la báscula y digan márgenes de lo que las lleva de libras. Hay que siempre traer un convertidor, una tabla en su teléfono para convertir fórmulas. En su teléfono va a tener una aplicación para convertir fórmulas, para convertir centímetros a pulgar, para convertir pies a metros, para convertir alas, para convertir libras y onzas a libras o libras a kilos y todo eso. Porque hay equipos que no dicen libras, dice lleva 20 kilos. Entonces yo quiero saber cuánto es en libras o en onzas. Bueno, ¿quién está haciendo el radio? ¿Tú o sí? Sí, bueno, entonces, entonces, este tanque le sirve a ustedes para muchas cosas, el de recuperación, pero solamente, no lo utilizo solamente, para sacar el refrigerante de un lado y llevármelo a reciclar. Solamente, no para andar cargando nada, nada de nada. Ok. Dicho esto, pregunta sobre esto, pregunta sobre el sistema de carga. Yo quiero que cuando se vaya, le quieran llamar, ¿eh? Le estoy cargando allá, le quieran llamar, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cuánto vas a cobrar por consulta? ¿Consulta pública o privada? Ah, no, privada, ya es otra cosa. Ya no les voy a decir. Ok. Otro de los componentes que debe optimizar usted, que siempre debe traer, cuando se haga un cambio de equipo. Por favor. Por favor. Cuando se trate de poner pipa, no haga esto. No. No haga esto. No utilice esto. Sería horrible. Utilice un doblador de tubo. Hay de medida desde un cuarto hasta siete octavos. Yo, por ejemplo, tengo este doblador regular, también tengo este doblador. Este es para doblar pipa, desde las medidas más pequeñas hasta las medidas más grandes. ¿Por qué? ¿Alguien? 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 Allá vamos. No. Ok. Este es un doblador que, por lo regular, nosotros utilizamos. Este es para refrigeración. Este es para infusionado. Si yo quiero hacer una vuelta de diferentes grados, desde 20 grados, 30, 45, 90, yo necesito utilizar algo que se asemeje a lo más perfecto. ¿Y para qué? Para evitar el uso de adaptadores. Adaptadores como 90, como 45, esto le va a causar a usted más tiempo, más gases para estar soldando, más trabajo, más dinero. Entonces, yo mejor recomiendo estos y yo puedo hacer dos veces. ¿Verdad? Este es un doblador que trabaja de forma de raquete. Este va subiendo y va doblando. ¿Ok? Y luego tiene release. Más de nuevo es de regreso hacia abajo y se cae el resorte. Listo. Puedo soltar otra vez. Las medidas están aquí. Puedo doblar un cuarto hasta siete octavos. Y este solamente se pone aquí. Luego yo pongo el tubo que me tengo que doblar. Aquí tiene las medidas también. Si yo quiero doblar siete octavos, pues entonces yo ya lo pongo en siete octavos. Listo. Y otra vez ya aquí, cuando ya le empiece a doblar, este va a empezar a subir. Así de esta forma. Va a empezar a subir. Hasta que llegue a doblez que yo quiero. ¿Ok? También llegue a doblez que yo quiero. Hasta ahí lo dejo. Y una vez ya lo manejo esto y solo cae. Y se lo puede manejar fácil. Pero. Yo por regular utilizo un piro nuevo. O un piro nuevo. Así se llama. Este trae para 30 grados, 45 y 90. Quiere decir que si yo quiero que me dé a 30 grados, lo muevo y pum, ahí está en mi inclinación. Ahí donde dice la bombita, ahí está. Luego 45 grados, obtiene un poquito más y ahí está. 90 grados, otra vez ahí está. Pero lo bueno de este es que tiene un tornillo aquí. Donde yo puedo meter la pipa aquí adentro. La puedo meter la pipa. Una vez que entre el labio de la pipa, la puedo meter aquí y ya le aprieto. Y ya se queda. Y ya no tengo yo que estar agarrando. Y ya ya no me concentro en apretar esto. Y este solo, solo va caminando. Porque este se adhiere a la pipa. ¿Verdad? Traigo mi mano aquí abajo para las pipas de metal. Y traigo este para las pipas de cobre. Para que yo la pueda meter aquí en la pipa de cobre. ¿Ok? Y de esta forma ya lo puedo hacer dos meses para estos. Estos son los equipos que, las herramientas que utilizamos para volar. Y las otras que les presenté es esta. Esta es para pipa hasta media solamente. Un cuarto, tres octavos y media solamente. Y aquí tiene las medidas donde yo lo pongo. Lo pongo desde el cero. Y no tiene una, dos letras. Tiene una letra que dice R y la otra dice L. En la R quiere decir un 90 a la derecha. Y la L quiere decir un 90 a la izquierda. ¿Ok? Y de ahí se publicó cómo manejar a los grados que yo quiera. Y esto se puede hacer. ¿Para qué? Para cuando usted lo pueda poner, o quiera poner todo esto. Sería bonito pues. No, 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 no. Quiera decir todo bien feo. No, ¿para qué? Para que también usted no quinquiera la pipa. Quinquiar es una palabra en inglés que le llama quince o doblar. Y nosotros estamos causando una obstrucción en la pipa. De esta forma, yo por ejemplo quiero hacer un corte. En este tubo utilice un cortador de pipa. Un cortador de pipa. No utilicen un hacksaw o una cegueta. Nosotros nunca utilizamos una cegueta. Si se compró una, por favor, ahí reglésela. O un soso. Nosotros no utilizamos soso ni cegueta para cortar. Este tiene que estar lo suficiente. Siempre filoso. Y en la parte de atrás, por lo que me gusta, hay un repuesto. La navajita de repuesto. ¿Ok? Luego, si es de los buenos, así como este, trae un reaver. El reaver o un pipa que le llama este. Este es para que la parte de adentro, nosotros le demos vuelta así. Y le podamos quitar la ceja que causó el golpe. Ya lo sacudemos y listo. ¿Ok? Y ya sobre eso lo podemos utilizar para hacer, este, una ceja, una pestaña. O lo podemos utilizar para hacer nuestra propia somadura. O lo vamos a poner. Un, 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 un método que yo siempre utilizo. Si yo voy a soltar, voy a hacer una unión de, de pipas. Yo primero limpio las pipas antes de cortar. Si yo, en este pedazo de tubo, digamos, que yo voy a soltar este pedazo de tubo. Yo primero lo limpio. Bien limpiecito y ya lo puedo meter. O voy a cortarlo de aquí también, lo voy a cortar. Primero lo limpio y después lo corto. Porque, ¿dónde se va a ir? Si yo voy a hacer un corte aquí. Y ese está bien oxidado. Si yo lo corto y después lo limpio, ¿a dónde se va toda esa tierra? Al corte que yo ya hice. Pero, en cambio, si hago al revés. Lo primero lo limpio bien, lo dejo bien limpiecito ahí cortadito. Digo, bien limpiecito y ya después hago el corte. Tengo posibilidades de que haya tierra ya. ¿Por qué? Porque alguien quiere. Así que utilicen esos métodos primero. Ok. Ahora, la prueba de doblar este tubo, pues, fácil. Solamente lo ponemos donde nosotros queremos. Medimos con nuestra cinta, la sacamos y digo, ok. Necesito yo. Ok. Vamos a ver. Voy a doblarlo a seis cuidadas. ¿Qué hay seis cuidadas? Lo marco un poquito. Y esa marca la voy a poner. Yo voy del cero. Aquí está. Aparece un cero allí. Ok. Ahí aparece el cero. Y ahí tengo la marquita. Y le dice, yo voy a sacar un 90 de aquí. Entonces, hago este para acá. Y luego lo meto aquí. Lo pongo del cero. Ya después de ahí, ya yo le cierro. Y ahí yo lo hago. Yo empiezo yo a doblar al 90 que yo quiero. ¿Verdad? Ahí tiene la marca. Para que no te pierdas. La pijería está al 90. Ahí está. Y hermano Sarko. Y si ya tengo un 90, perfecto. ¿Se parece lo mismo que doblarla la panza? O la que no, ¿verdad? Sí. Depende. ¿Ah? Entonces, pueden ser muertos por el 45, por el 30, y no pierde la circunferencia tampoco. Porque la circunferencia de adentro es lo que nos importa, que no se reduzca. Porque si se reduce, entonces vamos a tener problemas con el refrigerante. Varios. ¿Cómo le está así? Nosotros estamos causando una restricción en el sistema. Nos van los meses más lejos. Y por eso tiene que utilizarse ese equipo. Ahora, el otro equipo es este equipo que viene siendo un, este, un player maker. Este es para hacer players. Este se utiliza para hacer players. Y este, por lo general, siempre va acompañado de su, se utiliza, se engancha, la vemos aquí, se engancha y luego lo sentamos, como debe de ser. Y de ahí lo vamos a poner en sus medidas. Y este es para hacer players. Y de medidas, desde el 5 octavos hasta media, y luego por el otro lado, le puede dar hasta el otro más grande, le puede dar hasta el 5 octavos también. Hay otros que te dan más, pero por regular hasta allí vas a necesitar. Ahora cuando ocupes, es expandir la pipa, ya es otra cosa. Este solamente se va a utilizar para hacer los players. Para hacer las tuvecas players. ¿Sí saben cuáles son esas, verdad? La tuveca de presión alucinada, está alucinada. Esta es, para eso es. Esto es muy común, lo vamos a ver en los mini splits. Ahí viene.